Y un clip de mierda, pero la gente se ha portado bien, es muy justo. Pero si el clip es bueno, la gente se ríe, le da me gusta, llega a mil personas, la gente se ríe, le da me gusta, y luego llegan a más gente, se ríe, ¿sabes? Porque puedes hacer más. O sea, ¿por qué te crees que en la época que hacía yo clips, hacía a porron? Si, 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 si... ¿Qué es eso de que cuándo me ha puesto que esté haciendo esto? De todos modos, yo soy más de... ¡Suscríbete! ¡Ah! ¡Ah! ¡Lo has ido por mi...! No sé, me gusta Me gusta que los clips Cuando son clips Y no son Morralla para hacer bulto ¿Sabes lo que me parece muy raro? Que entre todos los que te pasé Porque no me acuerdo si fue ayer O un día anterior Te pasé uno que dije Seguro que sabe buscarle el rollito A este clip Que fue uno En el que un NPC No le cargan las texturas Puede ser Pues por ahí tienes un clip En el que El juego no cargó la textura De un NPC Pero rollo Que no las cargó nada ¿Tú sabes lo típico Que se dice de Del juego de Spiderman? Que al fondo En los veleros Si te acercas Puedes ver Pues Del palo Del palo Solo que en vez de A lo lejos A quinto coño Aquí Podías ver aquí Las texturas Que no llegaban Ni a 144p ¿Sabes? Y veías ahí En su máximo esplendor Pues supongo que Como ve a alguien Con una ceguera Muy chunga ¿Sabes? En plan Por ahí tiene que Tiene que estar Si Y eso Es lo mejor Que puedes Haber de hecho Yo lo personal Soy Soy de tener En la mesa Lo justito Que en este caso es Mi micro Portátol Cámara Y ya Si yo me quiero Embadurnar aquí Algo Hola ¿Qué quieres Inglés? Soy Edward Kingway Vengo a avisarte Del peligro Y soy Gales Todos Sois Iguales ¿Por qué Has de advertirme? Mi vida Está llena De peligro Quizá yo sea El responsable Me debes una De hecho Me vendría bien Tu ayuda Para liberar Algunos amigos Querrás decir Esclavos Hermanos Guerreros Esperanza De cimarrones No es un asunto Que me incumbe Amigo Necesito Que te mezcles Con tus compatriotas Busca pistas Sobre el paradero De mis amigos Bueno Veré Qué puedo hacer No es un asunto 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 Yo llevo dos días Reventándome Con el saco Y se siente Como Dios Hace mucho tiempo Que no hacía Tanto Pasa Pero ¿Qué ha pasado? No quiero saber Cómo esta historia Aparece Y después Me dio de baja Sin paga Por enviagüe Solo quería Que escoltara Al hombre Al norte No Al sur Norte Sin duda Era al norte Hasta el almacén Eso El almacén Es que vaya a salir Comiendo Fidamos Otra ronda Mientras discutimos Sobre esto ¿Pagas tú? Acabo de perder mi empleo Si Algo me dice Que esto no es Lo que estoy buscando No, no, no No, no No, no ¿Para qué? No lo sé. Para dar un castigo ejemplar o algo así. ¿Qué es lo que hizo? Es que tiene que haber un motivo. A veces es preciso dar un escarpiente. Jeje, cuanta razón llevas. Cero drama. Yo no me quedaría aquí. Las paredes oyen, no sé si me entiendes. ¿Nos siguen? Debemos dar la alarma. ¿Tienes la información que busco, amigo? ¡No! ¡He oído hablar de los tuyos! ¡Asesinos! ¡No me hagas daño! Solamente estoy buscando a un esclavo. ¿Sabes de alguien a quien retengan en particular? ¡Por favor! ¡No me mates! ¡Mi esposa e hijos! ¡Vamos! ¡Dime lo que sabes! ¡Mira cerca del molino! ¿Ves? ¡Hackera fácil! Típico de alguien de soporte. ¡Lo entiendo! Entiendo por qué lo hacen así, ¿eh? Porque primero se tienen que quitarte encima un montón de preguntas. Pero... Pero sí. Hubiese sido más fácil simplemente decir. Sí, es eso. Que voy a ir al colmado solamente para cambiarme el traje. Siento a Edward extraño si no lleva su traje. ¡Bienvenu! ¡Enter! ¡Enter! Claro. Es que primero te tienes que quitar de encima un montón de cosas. Porque hay... Hay países que no tienen lo de la suscripción. Por ejemplo. Hay países que no lo tienen. No sé. Tenemos una revista que nos trading en donde se invitan. Pero no se lo tienen. No, así es que te salen. No sé. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. ¡Suscríbete al canal! A todo hombre sin principios le mueve el dinero. ¿Cuánto necesitas? Trato de encontrar una llave. Pertenece a un juego que he sustraído a los templarios. ¿Las llaves templarias? No las habían destruido. Entonces no soy el único que sabe de ellas. Si la encontramos, es tuya. Trato hecho. Busquemos a tus amigos. Tus amigos, los borrachos y las rameras podrían ayudarte ahora. ¡Oh no! ¿Y esto? ¿Pero es resiliente? ¡Oh! 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 Ah, bueno pues... Easy peasy en ese caso. Simplemente esperar un poco y ya. Ve a la guarida. Antoe está en plan... Yo en teoría debería hacer cosas. Pero si me hace todo el trabajo el chaval este... Debes sobrar con cautela. La zona estará bien protegida. Ya sabes cómo va él. Ocupa tu posición. Vale. Sí... ¿Ves? Es difícil. Gracias. Ven a verme a la guarida. ¿Y con cautela? Esta es la última llave, de hecho, en teoría. ¿Has vuelto? ¿Has traído tu conciencia? Quiero mi llave. La nociencia es virtud. ¿Sopongo? ¿Sopongo que entra ahí? ¿Esperas, compañero? Quizá tengas tu llave pronto. Ayúdanos a aceptar la guarida. Con los hombres liberados. Hay demasiada calma. No me gusta. Atacarán de nuevo. Diez malos antes del siguiente ataque. ¡Avanzad! 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 Así sí, joder. Así sí, gritanos. Exactamente. O sea, grítame mientras me tiras dinero. Joder. Así sí. ¿Qué tal? ¿Ves? Y ahora no tienes anuncios. Ahora eres... Eres alguien superior al resto. Este león en plan... ¿Cómo estáis? Pues... Han solucionado el... Aún no me dieron anuncios. Bueno, es verdad. Estelian sí que es superior al resto. Que incluso sin estar suscrito... No tiene anuncios. O tiene rollo... Uno. A veces dos. Es de anuncio tímido. Este es el anuncio en plan... ¡Ay! ¡No me digas! Usad Blocker. No. Tiene un DNI rumano. Por lo que sea, funciona. Tiene un DNI rumano.